Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy os vamos a preparar una tarta sacher de chocolate con mermelada de albaricoque. Los ingredientes son, para el bizcocho, yemas, azúcar, claras, mantequilla, chocolate, harina e impulsor. Para hacer el baño necesitaremos chocolate y mantequilla. Utilizaremos también trufa cocida y mermelada de albaricoque. Empezaremos con el bizcocho. Lo primero que vamos a hacer es las yemas las vamos a montar con el azúcar. Lo podemos poner todo junto desde el principio, yemas y azúcar. Es importante blanquear bien la mezcla de azúcar y yemas hasta que tenga una consistencia de lazo. La consistencia de lazo es que cuando las varillas pasan por el batido se queda marcado el dibujo. Tenemos ya el batido montado y veis al final la textura se nos aguanta un poco en las varillas y la caída es más suave. Cuando tenemos esta textura lo que vamos a hacer es a montar las claras. Es importante limpiar bien las varillas que no estén contaminadas de otras sustancias para montar las claras. Echamos las claras y aquí lo importante es empezar a montar las claras y no añadir el azúcar hasta que estén a medio montar. Mirad, tenemos las claras ya medio montadas y ahora añadimos el azúcar en forma de lluvia. Ahora ya tenemos el merengue, veis que tiene consistencia, lo que queremos es blanquear bien las las claras con el azúcar y cuando tenemos ya la textura deseada vamos a mezclar claras montadas con yemas montadas muy suavemente con una lengua. Que todo el trabajo que hemos hecho de incorporar el aire con el batido no se nos vaya abajo. Veis vamos trabajando suavemente, vamos incorporando las las yemas batidas y veis trabajamos de abajo arriba movimientos envolventes. Es muy fácil, la textura tiene que ser muy sedosa sin grumos y de esta forma vas a obtener un bizcocho súper bueno, súper rico y súper tierno. Muy bien, ya tenemos la mezcla bien bien mezclada y vamos a tirar la harina con el impulsor. Mira, un truquillo es mezclar el impulsor con la harina la cual hemos tamizado. La tamizamos porque los grumitos de la harina si no se nos van a ver dentro del bizcocho y se trata de seguir haciendo los movimientos envolventes y en forma de lluvia tiramos la harina, no toda de golpe, si la tiramos toda de golpe se nos va a pelmazar la harina, que no haya ningún grumo de harina y procedemos a tirar el chocolate con la mantequilla. Deberemos tener la mantequilla y el chocolate a unos 40-45 grados, no más. Veis poco a poco cómo va cayendo y se nos va mezclando el chocolate con el batido de huevo. Impresionante, eh? Tenemos bien mezclado, importante que no queden trazas blancas y lo que vamos a hacer es acocer nuestro bizcocho a 200 grados. Voy a utilizar un aro metálico y añadimos el bizcocho hasta dos terceras partes del molde. Lo hemos dejado enfriar y mirad, la textura tiene que ser esta. Super esponjoso. Vamos a cortar la parte de arriba con cuidado para poder tener el pastel totalmente plano de la parte de arriba. Cortamos así. Y si os fijáis, tenemos el bizcocho plano y va a seguir teniendo la forma recta. Y mirad, vamos a cortar el bizcocho por la mitad y así podremos introducir la mermelada de albaricoque. Y es importante que la mermelada llegue a todas partes por igual del pastel. Y alisaremos con trufa. Podemos conseguir la trufa en cualquier pastelería. De hecho, es nata montada con un poco de chocolate. Es una capita muy, muy fina, muy suave, la cual nos va a hacer tapar todos los poros del bizcocho para luego poderlo bañar con una mezcla de chocolate y mantequilla. Y que nos quede un baño relativamente liso. Y ahora lo que haremos, le vamos a dar un poco de frío a esta tarta para posteriormente bañarla con el chocolate y la mantequilla. Venga, la tarta nos ha reposado media horita en el congelador. Ahora la trufa ha quedado un pelín más durita. Y ahora es el momento de bañarlo. Hemos deshecho el baño, que es la mantequilla y el chocolate. Lo ponemos encima de la reja. Es importante que nuestro baño no esté a más de 40 grados, porque si no, el contraste de temperaturas nos va a fundir la trufa. Que queden toda la tarta bien bañada. Y para que no haya un exceso de chocolate encima. Ahora lo importante es que con el contraste de temperatura del congelador y el chocolate que teníamos a unos 40 grados, se nos va a cristalizar y tendremos ya la tarta lista para consumir. Como veis, nuestro pastel ha cristalizado. El chocolate está ya en estado más sólido y ahora lo podemos manipular. Para mí es uno de los pasteles clásicos de la pastelería, que gusta todo el mundo. Y para mí lo bueno de esta tarta es que cuando la cortas, lo que es el interior, el bizcocho, es súper, súper tierno. Y nada, tenemos el clásico de los clásicos de la pastelería, una tarta Sacher. Espero que la disfrutéis y que seáis muy felices con el chocolate. ¡Gracias!